La exposición comercial 2018 de China en Panamá se ha inaugurado en el centro de convenciones Atlapa, en la ciudad de Panamá. 26 empresas chinas participan en dicha exposición, incluidas la compañía de vehículos compartidos Didi Chuxin, China Communications Construction Company, el fabricante automovilístico BID, ArtChina y el grupo Costco Shipping. Más información en el siguiente reporte. China es actualmente el segundo socio comercial más importante de Panamá. Es también la mayor fuente de bienes para la zona libre de Colón, donde la mayoría de los productos chinos se vuelven a exportar a los países vecinos de Latinoamérica y el Caribe. El propósito de la feria comercial es crear más oportunidades para la cooperación potencial entre China y Panamá. 26 empresas chinas están participando, de las cuales 7 forman parte de la lista Fortune Global 500. Nos gustaría sacar el máximo partido de las ventajas regionales de Panamá y cooperar con los agentes y los distribuidores locales para abrir el mercado de América Central, incluyendo Panamá. Todavía hay una demanda para la construcción de infraestructuras por parte de países y regiones que están dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, incluyendo África y América Latina. Por tanto, creo que las empresas de maquinaria deben tener planes estratégicos globales para satisfacer la demanda de productos industriales chinos en varios países y regiones. China y Panamá han firmado un memorando de entendimiento para promover conjuntamente la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Panamá es el primer país de América Latina en hacerlo. Más de 40 empresas chinas tienen delegaciones aquí, en ámbitos que incluyen la economía, la aviación civil, el turismo y la educación. CGTN en español.